El más guapo, el más serio y el más alto El más guapo, el más alto El más alto El más alto Creo que te voy De aquí tengo otra perspectiva Tengo uno de baloncesto delante Con gafas que no me deja ver, pero el mapa volviendo Así poco a poco voy viendo el escenario Parece que voy a una boda, me abren paso a los lados Nadie se acerca, todos están acojonados Ella está bien, ellos más Pero aquí, aquí el encuentro Es ella, poco a poco nos vamos acercando al escenario Me abraza, me sube los pantalones, me hace cosquillas Sube mi amor Subirle por favor Ahí te quedas Ahí te quedas Siempre me había gustado esta chica Nunca le dije nada, por vergüenza Pero al verla Con esa mirada tan dulce He dicho Parece que sí, esta vez me está haciendo cosquillas Me agarra Me agarra Nos miramos Te quiere besar Dice que sí Tu marido también me mira Dice Te voy a recorrer a un día Pero no importa Porque nuestro amor es así ¿Cómo te llamas, cariño? Ana Ya sabía que no quería oír tu voz Ana ¿Apellido? Paquete Edad Es por si Nos llevo mucha diferencia Yo creo que no Por la altura no creo ¡Nos dos juntos! ¡Arribaditos! Nos vamos a ganchar para que no nos vean, tengo ya por la falta, así, mira como nos miran, todos para nosotros, a mí nos está vigilando también y te conoce, te conoce, así que te conoce aquí, y aquí estamos acorucaditos, esas manos todos para arriba, esas manos para arriba, ver el amor como surge, con la necesidad que hay de amar aquí, ahí os veo, esas manos arriba, todos, 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 ahí. Aquí, puntitos, nos vamos a levantar, te voy a ver, te voy a enseñar todo un paisaje exquisito, míralos, míralos, todos pezas, todos cabeza, saltemos, venga, arriba. ¡Eso es cuerpo! ¡Venga, relaxo! ¡A los tuyos! ¡A los tuyos! ¡A los tuyos! ¡Venga, relaxo! ¡Venga! Gracias por ver el video.